Carpintero olivaceo El carpintero velvidorado, Colaptes rubiginosus, es una especie de ave piciforme que habita desde México hasta Bolivia y el noroccidente de Argentina. Su hábitat original es el bosque, cerca de los ríos, pero también se encuentra en árboles dispersos, entre los 752.400 msnm. Mide 23 cm de largo y pesa 68 gramos. Los adultos son principalmente de color dorado olivaceo por encima, con algunas franjas oscuras en la cola. La corona y la nuca son de color rojo carmesí y la frente es negruzca. El pico es de color negro. Las mejillas son blancuzcas amarillentas. La garganta es rayada de blanco y negro, y el pecho y el vientre de amarillo y negro. Los machos adultos tienen una franja roja como bigote. La hembra tiene corona negruzca, llegando a ser gris en la parte más alta, nuca roja y una franja negra sobre el pico. Duermen solitarios en agujeros de troncos. Generalmente buscan alimento entre la vegetación densa, preferentemente en lo alto, en aglomeraciones de epífitas o en ramas con musgo. Se alimentan principalmente de insectos, especialmente hormigas y escarabajos, y en menor medida de frutas y bayas. Construyen el nido a una altura de 1,2 a 18 m del suelo. La hembra pone dos o cuatro huevos blancos, los cuales son incubados por ambos padres. Los polluelos, son alimentados a veces por regurgitación. Los pichones abandonan el nido a los 21 días de nacidos. El carpintero verdidorado, antiguamente era considerado dentro del género Picculus. Debido a la dispersión de su hábitat original, los bosques montanos, separados por grandes ríos, se han conformado al menos 19 subespecies.